Música Dialogado con el padre Raúl Sánchez Me hacen una pregunta un poco, digamos, compleja Controvertida en su respuesta Pero que es una pregunta sana y válida Que considero yo que podemos responderla Bueno, la pregunta que me formulan es Si es cierto que existe infiltración de mazones en la iglesia católica Pues sí, la respuesta es sí, claro que sí Bueno, ¿y cómo se sabe eso? Bueno, es sencillo Es sencillo ponerlo de terminar Resulta que cuando se conoce bien la voz del pastor Se conoce bien la enseñanza de la iglesia católica Se conoce bien la doctrina dejada por nuestro Señor Jesucristo Se conoce bien los escritos de los padres apostólicos Se conocen los escritos de los padres de la iglesia Se conocen la realidad de lo que han venido también transmitiendo En sus documentos pontificios los respectivos papas a través de la historia Vemos una clara enseñanza de una clara doctrina Bien, y en la medida que van pasando los años Entonces vemos que esa doctrina pues se mantuvo Y se mantuvo muy, muy firme Y siempre quedé avalada y respaldada por los papas sucesivos al anterior La doctrina siempre se mantenía Y cuando había algunos cambios Algunas cosas eran cambios simplemente de, más bien como de forma No de fondo Por ejemplo, en cuanto a la celebración de los sacramentos Si hacemos un desarrollo en el itinerario De cómo se fueron celebrando los sacramentos Desde el primer siglo hasta ahora Vemos unos cambios de forma Pero la esencia, el fondo, se mantiene El agua La bendición, el Santo Espíritu, la luz La palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Entonces vemos que sí ha habido unos cambios En el desarrollo de la enseñanza De la vivencia, de la liturgia Unos cambios, pero más bien de forma, no de fondo Entonces si no se cambian las cuestiones de fondo Pues es que se mantiene la doctrina, la enseñanza Bien, ya más o menos acercándose el siglo XIX Empezaron a aparecer, a aparecer planteamientos muy novedosos Planteamientos que ya no eran temas de forma Dentro de la enseñanza o dentro del desarrollo de la liturgia De la iglesia, sino más bien temáticas y situaciones Más bien de fondo No de forma, sino de fondo Nuevas ideas, nuevas perspectivas Entonces aparecen ahí los escritos de algunos papas Que empiezan a controvertir y a hablar sobre los modernistas Entonces con sus bulas, con sus documentos pontificios Entonces van a contrarrestar o a tratar de contrarrestar Esa montaña de modernismo Que iba prácticamente alzándose dentro de la estructura La doctrina, la liturgia y todo lo que concierne a la iglesia católica Tratando de diluir, de ablandar, de socavar la enseñanza de dos mil años Bueno, entonces Cuando empezamos a analizar El ablandamiento de la doctrina Vemos pues que hay una infiltración Entonces, ¿por qué? Porque se está democratizando el lenguaje Las homilías Los pronunciamientos en los púlpitos Las enseñanzas Se democratiza el lenguaje Ya no hay esa manera de señalar De decir la verdad Porque la verdad hoy en día es demasiado incómoda Hoy la verdad trae mucho problema para el que la dice Entonces hasta llegan a decir ¿Y cómo sabes tú que tienes la verdad? Entonces aparece pues todo ese ambiente relativista Toda esa realidad secularista Todo ese ambiente bastante laxo Donde ya nadie puede decir nada porque está juzgando Porque ya uno no puede advertir Porque está condenando Porque ya uno no puede mantener un orden Dentro de la celebración Porque ya es muy rígido Porque ya uno no puede vestir con sotana O con cuello Porque es demasiado tradicionalista Y así Entonces hoy Entonces lo que tratan es más bien De protestantizar a la iglesia Y con el avance De planteamientos nuevos doctrinales Que las mujeres se puedan ordenar como sacerdotistas Que los homosexuales puedan casarse sacramentalmente Que cambiar toda la realidad de la moral sexual Para que no seamos tan Tan rígidos, tan duros Entonces que los luteranos puedan llegar y acceder a la comunión Que ser homosexual es un orgullo Y hay que estar muy felices y muy contentos de serlo Que levantan y aplauden toda esta realidad del orgullo gay De los lobbies gay De estos colectivos homosexuales Y los sacerdotes que quieren más bien ayudar A las personas que quieren salir de esa realidad homosexual Los condenan, los señalan Bueno Entonces vemos que el lenguaje La doctrina Las formas Han venido cambiando Y han venido socavando Y la estructura, la base De la iglesia católica Es decir, su tradición Y la palabra del Señor Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues la realidad de fondo Pues empieza a transformarse Vamos a mirar si estas cosas no son De alguna manera Estos ejemplos que voy a dar No son de alguna manera Enfoques protestantes Mazones, perdón Mazones Una de las características que Identifican al mazón Es que trabaja siempre por el ser humano Son altruistas El ser humano lo puede El ser humano en virtud de su solidaridad De su ayuda mutua De su encuentro De su ciencia De su intelecto Puede llegar a consolidar Sociedades verdaderamente reales Sin necesidad de ningún Dios Porque es el hombre el que construye su vida Es el hombre el que hace historia Y es el hombre el que puede hacer que este mundo se transforme para algo mejor Es decir, la persona humana como centro No necesitamos de deidades No necesitamos de ángeles No necesitamos de concepciones virginales No necesitamos de guerras celestiales Ni ningún tipo de milagros Ni nada especial Es el hombre en virtud de su solidaridad De su tolerancia De su encuentro De sus diálogos Para concertar una paz universal Y una fraternidad universal Entonces se puede lograr No se necesita ninguna cuestión de biblias O libros sagrados O nada de esas cosas Entonces empezamos a mirar Que los que plantean este tipo de cosas Pues cómo viven Pues entonces usted empieza a mirar dentro de la iglesia A qué se está haciendo énfasis Entonces se trabaja mucho sobre los ambientes Los ecosistemas La ecología Tenemos que cuidar la casa común Hay que organizar las fuentes hidrográficas Y entonces, bueno, sí Y que la Pachamama Porque la Pachamama es la que nos ofrece todo La Pachamama es la que nos da todo La que hace posible que se viva bien esta tierra Entonces, ve Es una realidad netamente ¿Qué? Humanista Humanista Entonces no hay referencia a un Dios creador No hay referencia a un Dios Que invita a una transformación de vida en la historia No hay un Dios que salva No hay un Dios que invita a la conversión No La conversión No es necesaria la conversión Tenemos errores Tenemos fallas Nos equivocamos Y pues podemos cambiar esas fallas Esos errores Porque todo el mundo se equivoca Entonces la conciencia del pecado no existe Y si no existe conciencia del pecado Pues entonces para que Jesucristo Que viene a reivindarnos de nuestros pecados Entonces saquemos a ese ser que es extraño Y si lo incorporamos en nuestra vida Pues es un ser extraordinario Jesucristo es un ser extraordinario Una maravillosa persona Un hombre que estuvo aquí haciendo el bien Y que nos dejó una bonita enseñanza Y nos enseñó a ser buenos O sea que se reduce a Cristo Jesús Simplemente a un moralista Quitándole la categoría de Dios Y por eso es equiparable a Mahoma A Lao Tse A Buda A Krishna A Confucio Y a otro por ahí Avatar Importante dentro de la historia de la humanidad Cuando se lo van metiendo planteamientos Que van diluyendo la doctrina Que está consignada en el catenismo de la iglesia católica Y van diluyendo la palabra del Señor Descafeinándole y dándole un vuelco Entonces obviamente Hunden y tocan el fondo Por ejemplo Lo que hace este sacerdote jesuita James Martin Y junto con él otros Que nadie les ha podido parar El trabajo Para que se entienda Que la homosexualidad es algo estupendo Y entonces Y defiende estos colectivos gay Y los ampara Y otras cuestiones Entonces uno dice Este hombre está pensando en sus almas Porque aquí El problema de James Martin Es lo siguiente Que él los catequizara Para ayudarles a salir de su situación A asumir su situación de vida No, no Él no hace eso Él lo que hace es Bravo, ustedes están bien Si ustedes son así Es porque Dios quiso O sea, ámense Y acuéstense Y tengan sus relaciones Si Dios es amor Porque es que la iglesia católica No ha podido entender nunca La sexualidad humana Eso dice James Martin Esos son planteamientos Diametralmente opuestos A una enseñanza De la iglesia ¿Quién le dice algo a este señor? Nadie Nadie Sale otro diciendo Que el diablo no existe Que es una realidad simbólica ¿Quién le dice algo? Nadie le dice nada Una monjita hereje ¿No? Que quién sabe Donde estudió teología Esa señora ¿No? Que la virgen está Que a mí me parece Que la virgen está Enamorada de San José Y por eso Tuvieron relaciones sexuales Pero eso no se puede decir ¿Por qué? Y nadie le dice nada Una Teresa Porcades Y nadie le dice nada Un Scorbon Y nadie le dice nada Un Cásper Y nadie le dice nada ¿No? Todo un planteamiento De la teología De la liberación Planteamientos modernistas Planteamientos Muy secularistas Relativistas ¿No? Entonces ustedes Dando cuenta Que eso ¿Por qué aparece? Precisamente Porque hay personas ¿No? Mazones Infiltrados Dentro de la iglesia católica Que se empiezan a A descubrir En la medida De que empiezan a hablar Cuando uno No se empieza A escuchar Hablar Entonces dice Ese No es católico El lenguaje El lenguaje Se conoce Por eso Es importante Querido Amigo Que atienda La palabra De nuestro Señor Jesucristo Cuando dice Mire La palabra Del Señor Jamás va a pasar Va a pasar todo Todo va a pasar Pero su palabra No va a pasar Nunca va a pasar El verbo Que se hizo carne Y habitó Entre nosotros Porque ese verbo Tiene la verdad Y ese verbo ¿Quién es? Cristo Jesús ¿Y quién es Cristo Jesús? Nuestro único Redentor Y salvador Jesucristo Jesucristo es el camino El único camino Para llegar al Padre El único camino Para llegar al Padre No es el camino Sinodal No Esos se salieron Del camino Y están haciendo Un camino Sinodal Porque se salieron Del camino Que es Cristo Jesús Esas personas Por ejemplo Nos están advirtiendo Que ahí Hay gente infiltrada Que son mazones ¿No? Que Que usted no tiene pruebas Usted no ha estado allí En sus logias En sus ritos No Pero es que no hay necesidad De eso Simplemente es que La palabra del Señor Es una Viva y eficaz Más cortante Que espada de dos filos Que cuando penetra Hasta lo más profundo De los tuétanos Cuando se saca Nunca regresa vacía Y Jesucristo Tiene una palabra Porque es el verbo encarnado Y Jesucristo es el alfa Y el omega El principio y el fin El que estaba desde siempre Con el Padre Con Dios Y que era Dios Entonces uno conoce Una palabra Por eso Jesucristo Dice que Cuando habla sobre el pastor Que las ovejas Conoce la voz del pastor Y el pastor Conoce el nombre De sus ovejas Y la llama Por su nombre Y esas ovejas Hacen parte Del redil del Señor También la palabra Nos enseña Que hay Unas ovejas Que no son del redil del Señor Entonces usted va viendo Que la palabra Que conocemos nosotros Que ha estado en su iglesia Que ha estado en la iglesia Que Jesucristo mismo edificó Fundó Esa palabra se conoce Cuando usted escuche Palabras Distintas A las enseñadas Y transmitidas Por el Señor Que el Cristo En su iglesia Y que han sido custodiadas Por el magisterio Cuando usted escuche Este tipo de palabras Entonces usted va viendo Que sí Ese sí es pastor Ese sí sabe Pero cuando empieza Usted a escuchar Palabras distintas Enfoques distintos Realidades Bastante etéreas Muy humanistas ¿No? Donde la parte De la divinidad Se pierde Hay que estar muy agudo Hay que estar muy atento A esto ¿No? Entonces claro No vendrán Pues Los lanzan En contra del padre Raúl Porque dice estas cosas Pues sí Que lo digan Que podemos hacer Adelante Pero estas cosas Hay que decirlo Por lo tanto La que existe Mazones Dentro de la divinidad católica Sí Eso es un hecho Eso no No hay que ponerle Ningún tipo de duda El maligno Está en todas partes ¿No? Tiene la capacidad De la ubicuidad ¿No? Que es el don De estar en todas partes Distinto de la dislocación Que está en dos sitios Al mismo tiempo Entonces El único lugar Donde no está El maligno Es el sagrario En la Eucaristía Por eso Judas Salió Del cenáculo Haz lo que tengas que hacer Ya lo pronto Entonces Jesús Nos invita A estar en su iglesia Y nos enseña Su palabra Y cuando usted Que conoce La voz de su pastor Empieza A escuchar Palabras Distintas A las enseñadas Por nuestro Jesucristo Entonces Ya descubriendo Quienes son los Que están Infiltrados La conversión Cuando nos hablan De una conversión Ecológica Conversión Ecológica Una Una Iglesia Con rostro Indígena Una conversión En Cristo Jesús Y tenemos que buscar El rostro De nuestro Señor Jesucristo Aquí No necesitamos Rostros Indígenas No Ni conversiones Ecológicas Necesitamos A Cristo Jesús Que se nos Predique A Cristo Jesús Y llevar A esta Gente Que vive En estos Sectores De la Amazonía Y de otros lugares También Selváticos Entonces Llevarles El mensaje De salvación Llevarles El rostro De Cristo No el rostro Indígena Llevarles El rostro De Cristo Llevarles La conversión A Cristo Jesús Porque No vamos a hablar Del buen salvaje ¿No? El criterio filosófico El buen salvaje ¿No? El indio Santo Bueno Puro Que nos va a enseñar Olvídese De esa tontería El indígena Es ser humano Y tiene pecado Y malas inclinaciones Y debilidades Pero no Lo ponen Como el Supetarsán No Por favor Sálgase De ese tipo De pensamiento Que lo subyuga Mire la palabra El Señor Y esos Ambientes Y esas atmósferas Tan enredadizas O tan contaminadas Pues lo van a afectar Sino de la Amazonía Sino En Alemania O camino sinodal Dos realidades Que van A traer Para la Iglesia Católica Profundos problemas No crea No crea Que esto Va a Tener una solución Pronta No Olvídese de eso Eso Está En la Sagrada Escritura Vendrá una Gran apostasía Y la estamos viendo Y son los comienzos Y son las señales Tal vez yo me muera Y tal vez Sus hijos Se mueran Y esto todavía No vaya A suscitarse Más complejo Pero estamos en un camino De bastante complejidad Y situaciones muy duras Que tenemos que estar alertas Pero que Estamos en un ambiente Enredadizo Y que la masonería Se nos metió a la Iglesia Claro que sí Cuando su santidad Pablo VI Dijo que Que el humo de Satanás Se metió por alguna De las fisuras de la Iglesia ¿Qué fue lo que quiso decir? Dialogando con el padre Raúl Sánchez ¡Gracias!